Gracias a todos los que siguen este canal, noticias actualizadas, no olvides suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. El equipo político del senador peledeísta Dionísio Sánchez anunció que se irá al partido de la fuerza del pueblo. El diputado Manuel Sánchez, el encargado de juventud, Fernando Sánchez, José Linde Jesús, Fernando Félix, Winelli Espinal, Hipólito Peralta, María Amador, Estel Matos, entre otros cercanos colaboradores del legislador dijeron que dejarán el PLD lo más antes posible sin dar marcha atrás. En el equipo político de Dionísio trabajamos en el partido de la liberación dominicana para que él gane, pero no tenemos nada que hacer en el PLD, comunicaron de forma segura a CEDN Canal 37. Explicaron que le solicitaron al senador una reunión para aclararle los puntos y manifestarle que tome una decisión porque la de ellos está tomada. CEDN trató de entrevistar al senador sobre el tema, pero no fue posible. Durante la campaña, el legislador expresó que se debe a su equipo político y que es muy respetuoso de lo que asume este. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. Muchas gracias, nos veremos en un próximo video.